diputados de los partidos revolucionario moderno y reformista social cristiano criticaron duramente la decisión del poder ejecutivo de ordenar a los funcionarios públicos no electos pero que son candidatos tomar licencia hasta el 16 de mayo la diputada de san jose de ocoa por el prm estermin yeti dijo que esta decisión del presidente danilo medien es un engaño asegura que desde el gobierno se ha hecho de todo para utilizar los recursos públicos otra legisladora de oposición evangelina sosa dice que esta disposición constituye una burla al pueblo dominicano y ahora que el presidente se le ocurre que los candidatos que él tiene y que los precandidatos que ha tenido han estado invirtiendo el dinero del pueblo el dinero de los impuestos de nosotros para usarlo en campaña no hay un palo de luz no hay una mata verde no han preservado el medio ambiente no hay una mata verde para en este país que no tenga una foto de danilo medina y los precandidatos del gobierno que han que hay muchos de ellos que han sido lesionados porque tienen a los ministros y los ministros a sus esposas y las esposas de los ministros y las y las amigas de los ministros aspirando y llevando todo para los pueblos a 60 días es una burla más que lo han hecho el pueblo dominicano el también diputado del prm vertigo sosa critica que medina no se incluyera en esta disposición responsabilidad una falta de transparencia de parte de las autoridades del poder ejecutivo encabezada por el presidente de la república que nosotros entendemos que no es más que las simples posiciones políticas del momento coyuntural que vive la república dominicana en la acera del partido reformista aliada al prm el diputado máximo castro silvere opina que la medida no impacta porque en la boleta peledeísta pocos se ajustan a ella eso es una buena excusa para decir al alcance buscando empleo que no hay porque a dónde van a meter más gente porque los funcionarios que andan conquistando gente han nombrado una cantidad de personas en distintas partes por ejemplo otra ins y y